Bueno, y una mala integración previa permitió que una banda de ladrones de tiendas de conveniencia quedara en libertad. ¿Y qué cree? Pues volvieron a las andadas. Las cámaras de vigilancia de una tienda de 24 horas grabaron las amenazas que sufrieron los trabajadores de este lugar y la forma de operar de los ladrones que los asaltaron. Este hombre armado los amaga con una pistola mientras este otro se dedica a tomar todo lo que puede. Obliga a las trabajadoras a que guarden en esta bolsa el botín. Mientras, afuera uno de sus cómplices cierra las puertas y evita que alguien se acerque. Por las prisas, incluso el ladrón le ayuda a las empleadas a guardar las cosas. También voltean los anaqueles para que todo caiga directamente en su bolsa. Al final huyen de ahí. Observe que el hombre apenas puede arrastrar el costal donde se lleva lo robado. Un mes después de este robo cometido en diciembre pasado, la policía capitalina detuvo a cuatro hombres señalados como los responsables y anunció así la captura. Se trata de Roberto Ledesma Ruesga, Juan Carlos Pérez Corona, Manuel Omar García Flores y Adrián León Gómez, quienes fueron puestos a disposición del juez penal en turno en el reclusorio preventivo Barolino Oriente. Pero de nada sirvió. En esta cárcel solo estuvieron dos días. Los cuatro hombres quedaron en libertad pues el juez consideró que la Procuraduría Capitalina había integrado mal el expediente. Tras su liberación, las autoridades obtuvieron informes de que estos hombres también habían participado en este otro robo a un banco. En él, uno de ellos tomó como rehén a esta mujer para obligar a la cajera que le entregaran un par de fajos de dinero. Una vez más, la policía comenzó a buscarlos, pero ahora solo pudo ubicar y detener a dos de ellos. Se detuvo a dos sujetos por su probable participación en la comisión de un robo a sucursal bancaria. Estos sujetos fueron identificados como Roberto Ledesma Ruesga y Adrián León Gómez, quienes fueron reconocidos por empleados del banco. Estos dos hombres ya están de nuevo en prisión. Las autoridades capitalinas ahora buscan detener a sus cómplices Juan Carlos Pérez Corona y Manuel Omar García Flores. Hasta ahora no hay noticia de ellos. Si los reconoce, denúncialos. Informó Carlos Gimérez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.